Solemos buscar agregar mística a nuestras vidas, darle sentido y darle contenido. A lo largo del tiempo, todas las tradiciones han buscado cómo agregar mística, algunas veces mediante la plegaria, la religión, la fe, la elevación espiritual. Muchos han tratado de escaparse de la realidad a través de algunas sustancias o elementos que nos pudieran llevar fuera de este plano. Sin embargo, la Guaúma nos enseña la mejor forma de acceder a planos diferentes que le den sentido a nuestra vida. La Guaúma nos invita a través de la alegría a buscar una dimensión diferente donde no nos salimos de este mundo sino que aprendemos a vivir con felicidad dentro de él y aprovechar cada uno de los instantes de nuestra vida. La alegría es la mística que necesitamos para nuestra existencia.